Hola, bienvenides a este vuelo con destino Madrid, con es lo que hay, Airlines. A los laterales tenemos a un grupo de amigues que ha pagado 384 euros para poder sentarse juntos en un trayecto que tan solo dura 24 minutos, en el que todos sabemos que van a discutir por quién se queda con el asiento del medio. Hola, al frente observamos como tres amigas catalanas se han librado de su amigo pesado que nunca se organizaba las fechas para poder viajar. Y hoy por fin podrán comer cocido madrileño, en pleno mes de agosto. Hoy en la tripulación contamos con la auxiliar de vuelo Becaria Precaria, conmigo Sara Giró, y un piloto excepcional que vamos a presentar después de la intro. Así que esto es Es lo que hay en verano, meterle la intro. Bueno, después de esta intro maravillosa, nada preparada, vamos a presentar a nuestro invitado. Estamos aquí, que nos va a dar un infarto, parece que estemos muy tranquilas, pero bueno, Sara... ¿Es posible, Paula, que estemos ante el mayor coleccionista de disfraces? ¿Es posible? ¿Puede ser que estemos ante la persona con la dentadura más bonita de España? También es posible. Así que es hora de callarse y vamos a presentar a... ¡Vertus! ¡Buenas! ¿Qué tal? No sabemos que hemos engañado a esta persona. Yo no me puedo aplaudir, ¿no? Que eso es como... Pues que solo somos tres, así que si no aplaudimos no hacemos ruido. Explícanos cómo empezó lo de los dientes. Ah, bueno, esto es... Además, esto me gusta mucho explicarlo. Pues esto es que yo venía de fiesta, me hice mis macarroncitos y a mí hay una cosa que me gusta mucho que es la teletienda. Es una cosa que me da muchísimo gusto. Y me metí, vi ese anuncio de los dientes en la teletienda, que además en el anuncio ya decían no se nota nada, había uno que le faltaba un piño, otro que no sé qué tal, no se nota, tal... Y se ponían esos dientes y yo decía, pero ¿cómo que no se nota corazón? Y yo me compré dos. Dije, vamos a pedir más. ¿Llamaste a teletienda? Busqué. O sea, me costó mucho encontrarlos porque yo no quería llamar a la teletienda porque eran muy caros, pero al final pagué eso, pero los encontré. Los encontré en otra página. Increíble. Y desde entonces, yo estoy... Es que cada vez que veo stories de Virtus con esos dientes y Berry, madre mía. Me acompañan siempre. Es que tenemos que decir que hoy hemos estado... Claro, es que estamos en Madrid. Estamos en Madrid. Hemos pisado todos los bazares de Barcelona buscando los dientes. En Barcelona no hay dientes. No hay dientes. No hay dientes. Sí que luego nos tienes que pasar el link. Yo paso enlace, vamos. Es que además lo tengo en favoritos. O sea que... Genial. Pues dicho esto, vamos a introducir el capítulo de hoy. Sí, en esta edición de verano. Vamos a hablar de los viajes porque es algo que, bueno, se acostumbra a hacer en verano, ya sea viajecito en la costa de Salou o, pues, para los ricos, los que os vais a Cancún. Entonces, nada, vamos a hablar, pues, eso, viajes, amigos. ¿Tú esto qué tal lo llevas, Virtus? ¿Viajar con amigos qué tal? A ver, viajar con amigos yo creo que es hasta los 25, 26. Luego ya hay que intentar viajar. O si viajas con amigos, pocos días. Porque ya la gente se te va haciendo bola. A partir de los 30, ya cuando la gente estomaga, ya cuando llevas mucho rato y ya te empieza a molestar que si uno se come un poquito más de arroz, que si otro... Que se está usando el desodor... No sé. Yo creo que hay que ir bajando la edad, porque esto está pasando ya en mi grupo. Paula, tú ya no puedes, ¿no? Yo ya me retiro, porque ya he pasado los 25, o sea que... Pues ya está, ya está. Yo te aconsejo que no lo hagas. Además, yo antes lo hacía mucho, pero teníamos una amiga en el grupo que ya no está en el grupo. Afortunadamente, quiero decir por qué, discutimos porque era una rata. Que yo ahora estoy diciendo lo de la rock tal... Seguramente era de catalán. Es broma, que nosotros somos catalán. Y era muy rata. No hay que ir con la gente ratilla de viaje, porque lo miran todo. O sea, si te vas de vacaciones, son vacaciones. O sea, y ya tenía de estas aplicaciones de las que sale quién ha pagado qué cosa. Sí, tenía el... Vamos a hacer una Splitwise de este era, ¿no? Eso es. Que eso está muy bien, pero si encima haces gasto, pero si lo haces para un zumo de naranja del mercado, una cariño, te quiero decir, o sea, no. No seas así. No seas así. No vas a salir de poco. No, no, es que es eso. Es que es total. Tú en tu grupo, ¿qué rol juegas? Cuando hacéis viajes así, que bueno, que ya decimos que ahora se hacen menos viajes, pero ¿qué rol tienes? ¿Qué papel...? Soy el que se deja llevar. No soy el que jica, porque está el que jica, pero tampoco soy el que organiza. Yo como que me adapto. Yo soy el que se adapta a todo. Todo me viene bien. Sí, sí, todo me viene bien. Eso está bien, porque no organizas, pero tampoco te quejas de lo que han organizado. Claro, no organizo, pero no doy por culo. Muy bien. Creo que es el mejor. Yo creo que soy la que da por culo. Muy bien, Sarah. Me odio a mí misma porque cuando alguien tiene mi rol, o sea, lo odio, no soporto, pero yo necesito tenerlo todo organizado. Y si puedo no gastar dinero en transporte, voy andando. Yo soy la que hace los Excel, ¿sabéis? Hago los Excel, los menús. Luego esto, también es verdad que me gusta romper un poco con ello y que sea lo que surja, ¿no? Pero sí, yo soy bastante chica de Google Drive, venga, vamos a poner que vamos a ver. Eso me gusta, ¿eh? Sí, es un papel cookie. Es un papel cookie. Aunque estoy dejando de lado también esto de ir a una típica ciudad europea y tener como que visitarlo todo, como hacer check de todo, de hay que ir al Loura, hay que ir a la Torre Eiffel. A ver, yo no digo de ir a París y no ver la Torre Eiffel, ¿sabéis? Pero tal vez sí. Claro, igual puedes ver otras cosas. Mi abuela ya me ha dado 300 yaveros de la Torre Eiffel, la he visto en 500 películas. Total, si es que ya está muy vista. Igual hay cosas más bonitas. Pues también es verdad. O sea, ¿vamos a las ciudades europeas para hacer el check? Sí. Porque en el fondo, a ver, todas son bonitas, pero todas son muy iguales. Los Ryaners es que ayudan mucho, entonces, claro. ¿A que le ayude? Bueno, es que claro, vamos a hablar de un tema. Claro, vamos a hablar de este tema porque... Todo viaje empieza con un avión. Sí, es un poco... Sí, sí, no es un viaje aquí a Torremolinos, exacto. Claro. Entonces, cuéntanos, Vertus, ¿qué pasa con los aviones? Sabemos que lo llevas regular. Lo llevo fatal, pero que me da miedo verlos. A mí me da miedo ver un avión ya volando, sin montarme, yo me pongo nervioso. A ver si se cae. Sí, sí, digo, a ver si va a caer encima, me cae encima. Fíjate que si no me va tocando muy dentro, me cae. No, pero no sé, yo antes vivía en Francia y yo no tenía miedo, o sea, como que venía cada poco tiempo y cogía aviones y yo solo y tal, y cuando, y no sé, y un día de repente, ah, fue volviendo de Portugal, teníamos viento de cola y yo no sabía que trayendo viento de cola, el avión va como así. Perdona. A mí eso no me ha pasado. A mí tampoco, ¿eh? Bueno, pues que no te pase. Yo no sé si... Ahora entiendo yo por qué tiene miedo. Yo no sé si eso era así, pero yo recuerdo que Berry ya sabía que yo tenía miedo y me decía, esto es normal, esto es normal. Esto no pasa nada. Y claro, cuando el avión ya empezó a hacer así y bajaba, me dijo, esto ya no. Y en el momento en que me dijo, esto ya no, dije, ya está, estoy muerto. Ya está, ya. Y la tripulación, ¿cómo iba? Con el cinturón puesto en su asiento. Vale, que os den por culo. Ostras, y las caras de la gente. La gente gritaba, de repente cuando caía, decía, ah, y yo decía, no, 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 tenéis que parar. Sí, 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 es real. Y ahí fue cuando le cogí miedo, miedo. Dios mío. Es que nunca me ha pasado estas cosas. Estoy desbloqueando miedos. Sí, sí, yo también, porque yo la única experiencia que he tenido es que una persona se puso muy mala en el avión y entonces dijeron, vamos a tener que hacer un aterrizaje de emergencia. Yo pensando, Dios mío, que aterrizamos aquí en la autopista. Pero no, se ve que se busca un aeropuerto. Sí, ¿y paraste en un lugar rato? No, al final la persona pues como que revivió un poco. No se encontraba tan mal, ¿no? Y sí, es que a la gente le gusta ser muy dramática. Ya, ya, ya. De verdad. Hombre, tienes que tener una anécdota y decir, he parado un avión. Es que la gente va con ansias de protagonismo. Al final no, al final ya aterrizamos en Barcelona. Pero sí, es lo único que he vivido así como… porque tú hace poco has ido a República Dominicana. ¿Cómo lo hiciste? Pues me tuve que tomar un… tuve que hacer un truquito para ir, tomar una pastillita que me dejase un poco tiquití. Pero he de decir que la ida… no me dormí todo el viaje, dormí como cinco horas. Y la ida muy bien porque el avión iba muy suave, no se notaba nada. Ahora la vuelta… Mira, había unas turbulencias que son ni pastillas ni nada. Yo me despertaba e iba con la Lachus al lado que me puso el retorno del rey. Porque a mí me ha gustado mucho el Señor de los Ángeles y me decía, mira, ¿y ahora qué pasa? Y me iba como haciendo preguntas. Fue muy guay. O sea, te estaba tratando como un bebé, ¿no? Sí, 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 tal cual, como un bebé. Y me decía, es que estaba como muy agobiada por ti porque te veía muy mal. Y vino la azafata y le dije, perdona, es que habéis dicho que esto era una zona de turbulencias. Llevamos dos horas y media la zona de turbulencias. Y dice, ah, no sé, es que que se mueva tanto no es normal. La azafata. ¿Eso te lo dijo la azafata? Eso, la azafata. A una persona que tiene miedo a volar, bueno. Pero como una azafata que vuela cada día desde eso. Y yo, pero… y me tocaba la frente y me decía, duérmete, duérmete. Tú, tú, tranquilo, no pasa nada. Un beso a la azafata, ¿eh? Sí. Lo estabas haciendo súper bien. Esa azafata, que te vaya muy bien en la vida, guapa. Madre mía. Bueno, claro, es que yo puede ser que igual no haya desarrollado este miedo porque no he vivido estas experiencias. Es que me dicen eso y muero. Así que yo en un avión no puedo ver nada. Esta gente que se pone a leer un libro, a ver las películas que te trae el propio avión, yo estoy como un hámster así, analizando cada paso. Las películas que te trae el propio avión, si vuelas, también te digo, en una línea así, fashion, porque como te cojas el rayonel… Bueno, la película la que te montas tú. Exacto. Bueno, pues dicho esto, vamos a hablar más de viajes. ¿Qué me traes, Paula? Experiencias. Vamos a hablar de experiencias. ¿Alguna vez te ha pasado algo muy heavy en algún viaje que prefieres olvidar? ¿O alguna experiencia así que digas, Dios mío? ¿En plan llegada a la muerte? Sí, ¿alguna vez os ha pasado algo así en algún viaje? O al revés, una experiencia que digáis, este viaje fue maravilloso, esto que me pasó, contadme, que yo os escucho. Yo es que tengo que contar luego también cosas, por eso digo. O sea, tú has introducido esto porque quieres hablar de algo. Sí, yo solo quiero hablar. Y yo no soy la protagonista, venga. No, venga, contadme. A ver, yo es que que haya estado al borde de la muerte ahora mismo no caigo. Yo sí que sé, una vez me asusté muchísimo porque estaba en Nueva York con mi madre y mi hermana y estaba delante del Rockefeller, que es un edificio más de los 500 que hay en la ciudad, ¿no? Y yo estaba a punto de entrar, bueno, la familia, estábamos a punto de entrar al Ascensor y de repente empezamos a ver a gente corriendo. Y yo, uy, ¿qué está pasando? Es como... Ya, ya. Aparte en Nueva York como que lo... Como que... O sea, piensas en las películas, en Godzilla y en todas estas mierdas, ¿no? Cualquier cosa pasa allí. Cualquier cosa pasa en Nueva York. Entonces dije, guau, estoy en una película. Y de repente, gente gritando. Y nos llega al móvil, que yo tengo el móvil español, un mensaje de alerta que dice ha habido un apagón general en toda la ciudad. Y yo estaba a tres horas porque yo estaba en Brooklyn y esto era en Manhattan. Y nos ves a mí, a mi madre y a mi hermana, desesperadas, no sabiendo cómo coño llegar a casa. Y todo el mundo loco. O sea, todo hay gente hablando en inglés. Porque aparte es un inglés muy cerrado. Entonces no podíamos hablar con nadie porque no entendíamos nada. Y pues nada. Ese ha sido como mi... Qué horror. Españoles por el mundo. Españoles por el mundo. A mí heavy así de pasarlo mal, no. Por ejemplo, en Punta Cana mucha gente se puso mala de la tripita. Y yo estaba pensando, no te pongas malo, por favor. Y solo me puse malo el último día. Muy bien. Que bueno, muy guay. Porque yo decía, ¿cómo te pones malo aquí? ¿Y qué haces? ¿Dónde vas? ¿Qué pasa? Pero recuerdo muy mal. Fíjate, no tienes ni que salir de España. En un festival, en el... No sé si fue en el Arenal. Que claro. Salí del Arenal. ¿Qué pasa? Y estaba con Barry. Y Barry se quedó allí con unos colegas. Y yo dije, me vuelvo para el hotel, tía, porque estoy muy cansada y me voy antes. Salí como a las 5 de la mañana. Barry terminó a las 7. Y yo estaba esperando un taxi. No había. Estuvimos hasta las 10 de la mañana. Y al final pasó un señor que dijo, ¿habéis visto a mis hijas por aquí? Que no estaba buscando a esas hijas, obviamente. Era un taxi de estos, Kunda. Y dijo, por 15 euros os llevo yo. Y le dijimos, toma mi dinero. Qué fuerte. Eso es lo más heavy, porque claro, estar 6 horas allí esperando un puto taxi. 4 horas fuera que dentro. Y además es que el Arenal es como una guerra, ¿eh? O sea, eso es sufrir... Sí. Bueno. Menos mal que dormías en un hotel. Dormíamos en un hotel, sí. Porque Barry y yo somos muy cucos siempre. Es que somos muy finos. Para ser pobres, los finos que somos para ser pobres. Yo siempre digo eso, Palombo. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Hombre, de lo peor, lo mejor. Y hablando de... O sea, es que realmente cuando viajas fuera, cuando viajas lejos, poco se habla de la gastronteritis. Hombre, es que... Porque no bebáis agua. Que no sea embotellada. Claro. Pobres, pero finitos de estómago, ¿eh? Total. Sí, sí. Es que en puta cana, como limpiaban toda la fruta, los hielos, todo... Eso pasa muchísimo. La lechuga, la verdad, todo era con el agua de allí. Entonces, claro, no, señores, tenéis que parar, limpiarlo con agua de botella o yo qué sé, porque no se queda fatal. Coño, gastad 60 centímetros. De repente, el roncola sin hielo, comí... Sí, 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 era... Es que tengo una amiga que también en uno de estos países estuvo al borde de la muerte. Por eso mismo, por los hielos. Sí, sí, es que la gente se pone muy malita, malita. Oye, ¿y os han estafado alguna vez en algún viaje? Ay, cuéntanos. Estaba firmando. Mi hermano vivía en Londres, estaba allí currando. Y entonces yo me fui con un colega, nos fuimos allí los dos, sin saber, claro. Teníamos 17 añitos. O sea, es que recuerdo que además tuvimos que pedir en la comisaría como la autorización para que nos dejasen viajar. Claro, porque no podías coger un vuelo solo. Y cuando llegamos, cambiamos el dinero, mi hermano nos avisó. No cambiéis el dinero en el aeropuerto. Pues nosotros nada más llegar lo que hicimos fue a cambiar el dinero en el aeropuerto. Y mi colega decía, es que no me cuadra el dinero que yo he traído con lo que nos han dado. Y yo decía, a mí tampoco. Y nos robaron dinero, vaya. Pero mogollón. La comisión que se llevaron, hijo de puta. O sea, acabo de recordar que a mí también me timaron en París. Yo iba con toda mi familia al completo. Éramos 14 personas en París. Quiero decir, parecíamos un grupo de guiris en Barcelona. Que heavy organizarse tanta gente para un viaje. Sí, sí, toda la familia. Sí, 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 igual. Y un señor nos dijo, oye, veo que no estáis entendiendo mucho con lo de los tickets del metro. Y bueno, la persona se llevó como 50 euros. ¿Qué pasa? Era un trilero. Sí. ¿Qué pasa? Que mi familia entonces se cabreó tantísimo. Que dijo, sí, pues ahora compramos más tickets. Entonces, éramos como seis primos. Y nos tenían como ratillas recogiendo tickets del suelo. Y los íbamos. Llevamos tacos de tickets. Y los íbamos pasando. Y los que funcionaban, pues pasábamos todos. Increíble. Es que ahora hablando de esto de trenes y colarse. En Europa, en la buena Europa, en la del norte. Donde ahí la gente tiene dinero y esas cosas. Pues en los trenes no hay barreras. Porque la gente paga sin pasar por la barrera. Bien, ¿qué pasa cuando va un grupo? Perdón. Cuando va un grupo de españoles de viaje y vi que no hay barrera. Hosti, que es gratis. Yo al principio pensaba, oye, pues mira qué bien, no se paga. Luego ya con mi grupo de amigas nos pispamos. Esto fue en Berlín. Que sí, que en Berlín se tenía que pagar el metro. Pero dije... Que la que la pagaba ya éramos detrás. Bueno, por un día tampoco va a pasar nada. Primer viaje con las amigas. Bueno, he de decir que primer y último. Porque no nos hemos vuelto a organizar. El caso, que en una de estas, claro, tanto pasar por el metro sin pagar, pues te encuentras con los revisores. Y fue curioso porque estábamos en el vagón y de repente todo el mundo como que se fue yendo para los laterales. Y estábamos todo mi grupo de amigas y los dos revisores. Bueno, venga, tickets, por favor. Y yo, bueno, ya. Venga. Lo he perdido. Me ha tocado. No hay escapatoria. Nos echan del tren. Venga, pues ahora tenéis que pagar una multa. Vais a pagar 60 euros cada una. Y nosotros al principio no entendíamos y decíamos, ¿cómo? 16 euros. Jolín, bueno, no pasa nada. Venga. No, no, 60. Y pensábamos que era 60 entre todas. No, no. Tuvimos que pagar 60 cada una. Pero realmente... Salió a cuenta. No, no. No, que esas personas en ningún momento llevaban vestimenta de revisores. Y entonces, claro, nosotros como que, venga, tarjetazos, 60 euros cada una. Vale, al cabo de unos años vi un reportaje en la tele en el que en Berlín hay mucha gente que se hace pasar por revisor de metros y de trenes y lo que hacen es que timan a turistas que ven que no hablan alemán y lo que hacen es eso, que van con un datáfono, pagas. Hombre, les sale rentable. Que igual les da ponía pizza, no sé qué, ¿sabes? La mafia de los revisores. Además que tú... La mafia del datáfono. Y que tú una multa... Blurita Sierra, ahí tienes trabajo, ¿eh? Y tú imagínate, es que crías de 18 años, tú imagínate que si tú en verdad si no llevo dinero, ¿cómo pago la multa? Es que podríamos haber dicho, oye, que me envíen la multa a casa, que esas multas además nunca llegan. O decir, claro, nos amenazaron, pues os vamos a llevar a la policía, no vais a poder volver a casa y nosotras, ¡ay, no, paga, paga! Sí, era una mafia. Si no iban vestidos de revisores y nada, esa fue la estafa. Así que nada, en Berlín no paguéis. No, no paguéis. No, es broma, hay que pagar, hay que pagar. O no. No, claro, es que es verdad. El nivel de vida no es el mismo. Hay que colarse. Sí. Desde este podcast animamos... Mira, a delinquir. A delinquir. A delinquir todo lo que se pueda. Sí. Bueno, y momentos surrealistas viajando, así que digas... En plan, esto ha sido una película. Sí. Yo tuve un momento, a ver qué me acuerde, en Venecia, también con mi madre y mi hermana, que estábamos en un barquito. En una góndola. O sea, no, era como un barco de estos que... Porque hay como islitas alrededor de Venecia y te hacen una ruta. Ah, sí, un... Sí, tú pagas 20 euros y te hacen un guide tour. Entonces, estábamos llegando y se puso el cielo negro. Aparte, a mí me acaban de contar la historia de... Bueno, Venecia, le quedan pocos años para que se inunde, se va a ir toda la mierda, está llena de troncos. O sea, Venecia se sostienta por putos troncos. Y pensaba, ¿y si se parte el tronco? Se cae en una calle. Venecia ya está, le quedan dos días a ver. No te queda nada. O sea, si queréis ver Venecia, es ahora el momento. Ir, ir, ir sus. Y entonces se puso el cielo negro y el mar, pues un oleaje de la hostia, diluvio universal y nos tuvieron que sacar entre tres personas a cada persona del barquito. Entonces, en plan, ¡guau! Y nos tiraban. Entonces, vamos corriendo al primer tol lo que encontramos y estamos las tres atacadas en plan... Y me giro y veo a una mujer con su hijo en plan película de posapocalíptica, el niño gritando mucho y la mujer, tranquilo, cariño, no pasa nada, no pasa nada. Y yo, ¡guau, tío, lo que estoy viviendo! Y digo, ¡guau, hay que llegar al hotel como sea, ¿no? Entonces empezamos a correr y pasamos por la Plaza San Marcos, que es esta típica, y estaba inundada. Y yo, estoy viviendo la inundación de Venecia, el agua por las rodillas y de repente, en uno de los porchos hay un grupo de violinistas... Que se iban tocando. ¿Qué se iban tocando? Perdona, esta peli no es el Titanic, porque es que yo ya... Y yo estaba medio llorando, medio riendo, porque ahora como no me puedo creer que me esté muriendo como en Titanic. Es que la misma escena, luego descubriste que siempre se iban tocando. Que no, que llover llueve cada día. Sí, increíble lo de los violinistas, ¿eh? Sí, sí, o sea, de película. Ay, ¿y tú, Bertus, alguna...? A mí cosas raras no me han pasado nunca, la verdad, así, porque siempre hemos sido muy cuidadosos, siempre vamos a grupos grandes. Sí, wow, no, sí, sí que me ha pasado, sí que me ha pasado, es verdad. Estábamos en Asturias, además esto está documentado, está en Stories, hay un destacado que pone Asturias. Yo esto creo que lo he visto. Nos fuimos a ver los picos de Europa, ¿no? No, Covadonga, me parece, los lagos de Covadonga. Y entonces hacía un sol, pero divino, y nosotros con nuestra mochila ahí, de excursión, nos vamos todos, íbamos a Andrea, Inés, Berri y tal, no sé qué, los colegas. Y bueno, por los carteles se ve que de la corrosión del tiempo no se veían bien. Entonces había un cartel que apuntaba para bajar al lago principal, otro que apuntaba a la muerte, y nosotros dijimos, pues a este, y seguimos, pasamos por un cabinito que había ovejas que no miraban, en otro había vaquitas, y de repente el cielo se empezó a poner negro, pero negro negrísimo, y dije, bueno, vamos a darnos la vuelta porque está claro que aquí no estamos llegando, ya de repente, o sea, todo lo verde se había terminado, ya íbamos por un camino de piedras, nos empezamos a dar la vuelta, empezó a llover un granizo gigante, y teníamos, o sea, una niebla, no veíamos, creíamos que estábamos dentro de una nube, y veíamos los rayos pasar, en plan, vamos a morir, vamos a morir, o sea, vamos a morir en este momento. Claro, te cae un rayo. Y Berri está operada a la espalda, y entonces dijo, oye, yo llevo todo el hierro. Claro, o sea, ella era el pararrayos, ¿no? No atraeré yo a la electricidad, pero cuando Berri no había terminado de decir eso, yo ya había salido corriendo hacia un refugio y la había dejado sola. Porque la amistad hasta cierto punto. La amistad es si no peligra tu vida. Exacto. O sea, muy amigo, pero si te va a caer un rayo que te caiga a ti, hermana, ¿qué culpa tengo yo? Claro. Es que, no, en las tormentas, qué miedo, ¿eh? Bueno, una tormenta en un avión, cuidado, ¿eh? No, 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 borra. Borra, borra. Tom, tira atrás. Tom, tira atrás. Wow, a mí lo, a mí surrealista que me ha pasado es, bueno, esto en verdad no hace gracia, pero yo, a ver, yo fui a, cuando estaba de Erasmus. Sí, hace dos días. Fui a, hace dos días, fui a ver el, fui a Polonia y fui a ver el campo de concentración de Auschwitz. Vale, pues os podéis creer que la gente se hace sesiones de fotos. Entonces, bueno, la imagen, la imagen que yo tengo en mi cabeza de ver esa gente en las vías haciéndose fotos de, mande una foto aquí, aquí al lado de... A ver, que parezca que me están pegando. A ver. Entonces, horrible, horrible, esa imagen la tengo ahí, digo, por favor. Pero, ¿qué tipo de fotos te haces en un campo de concentración? Y la gente se hace fotos hasta los zapatos estos que hay a la entrada, que está toda la montaña de zapatos y la gente dice, venga, en la montaña, subidos aquí, como si pones un full looker, cariño. A ver, que me pongo el zapato. O sea, sí, sí. Por favor, es que el ser humano... Qué perturbador, ¿no? Yo ahora estoy recordando, de momento que creía que me iba a pasar algo gordo en Tailandia. Bueno, esta chica ha viajado mucho, ¿eh? A ver, eso digo yo, es que yo no estoy tan viajado, lo estoy diciendo aquí, a ver. Venga, otro viaje. Buena historia. Me cago en Dios. No, no, ¿sabes? He hecho estos viajes porque, típica crisis de tus padres, bueno, típica, no sé, porque yo solo tengo dos padres, claro, llegaron a los 50, están separados, y los dos eran como, guau, no hemos visto mundo. Y mi padre, ah, quiero hacer un viaje espiritual, me voy a Tailandia. Y yo, pues voy contigo. No vayas a irse a lo super asco. Claro, mis padres se rayaban y me llevaban a Torrevieja, chaval. Claro, el dinero... Y, 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 te estoy diciendo muchísimo ya, ¿eh? O sea, muchísima distancia a Torrevieja. No, no, pero... Es que ahora es un poco este perfil de gente, eh, uf, necesito encontrarme conmigo misma. Tengo que ir a la India. Tengo que ir a la India. A ver, hay gente que... Los dineros, ¿dónde están? ¿De qué trabajan estas personas? Y luego a mi madre le pasó lo mismo, al mismo verano, con Nueva York. En plan, ay, tengo 50 años, quiero hacer un viaje de mi vida, de mis sueños. Voy a irme a Nueva York. Y yo, no, vayas a ir sola. Te acompaño. Está peligroso ya. Está peligroso. Ya te acompaño. Total. Que vayas en balde. Hombre, en Tailandia, típico santuario de elefantes. Pero estos que si quieren aparecer, aparecen. Y si no, pues te comes su comida, ¿no? Entonces, yo iba con un bolsito muy mono, llena de, pues, alimentos de elefante. No sé cuál es ahora mismo. Plátanos. Y de repente, no me entero y me entra una trompa de un elefante. Porque, o sea, yo digo elefante. Menos mal. Menos mal que era un elefante. Menos mal. Ay, lo está bien de ser. Menos mal que has especificado. Porque yo estaba... Estaba en shock. Porque un elefante es muy grande. O sea, un elefante ya piensas que es grande. Pero es que es mucho más grande en persona. O sea, es enorme. Y me entra una trompa de elefante y me empieza a tirar. Y yo así. O sea, es como llevada por el elefante. Pero es que después me viene otro elefante por detrás. O sea, me hacen como un sándwich elefantil. Y yo... Me empieza a entrar como un ataque de pánico. Y se me queda todo el abarro. Se me quedan las chanclas. Trabajas en el barro. Y tú ahí. Venga. Yo iba con una manicura tailandesa increíble. Apartando así. ¿Sabes? Con las uñas. A los dos elefantes. Y tuvo que venir esta gente del santuario a sacarme de ahí. En plan, tírales la bolsa a los elefantes y vete corriendo. El elefante ya metiéndose en la boca. El elefante contenía. Ah, no se come. En plan... El elefante sonriendo. Madre mía. Bueno, un saludo a los elefantes. Un saludo a los elefantes tailandeses. Y ahora aquí, bueno, tú, Sara, has recorrido bastante mundo. Bueno, yo tampoco me puedo quejar, en verdad. No voy a criticar. Sitios a los que hayáis ido y en vuestra mente eran brutales. Y luego, uy, pues menuda decepción. A mí me pasa un poco con Londres. ¿Sí? Sí. Que era como que también eran... He ido más, pero sí que me pasa un poco como que todo el mundo la tiene muy idealizada. Y luego vas y me parece como pues otra ciudad. Es que a mí como que la ciudad no me sorprende ir a ver una ciudad. Claro, porque... No sé, ¿y qué veo aquí? Edificios, ¿qué veo? No sé, no me... Me pasa un poco con todo eso, sí. Un poco de saqueo de gif. Claro, que es que estoy viendo una papelera. Esto no lo tengo. Me voy a hacer una foto con la papelera, que no las hay allí. No sé, porque te montas en la noria, ves el Big Ben y chico, para casas. Y esto ya está todo visto. Valtesco y fin. La cabina telefónica roja. O sea, superarlo. Mira la foto, así, mirando a mi colega. En España también las teníamos, en azul. Tal cual. Yo creo que lo que hacen todos los españoles cuando van a Londres es ir al Madame Tussauds y hacerse fotos con... Bueno, ahora ya no se hace tanto, pero que vale 20 pavos y ahí hacerse fotos con el Brad Pitt falso. Pues hay que ir al Museo de Cera de Madrid, que es horrendo. Es una visita que no puede faltar. Es maravilloso. O sea, nos estás diciendo que vayamos a ver. Sí. Ahí aprovecha. O sea, nos quedan cuatro horas en Madrid. Pues tienes que... Mira a ver si te da tiempo y ve. Porque es lo mejor, peor que vas a ver en tu vida. Maravilloso. Es que sí. Vamos luego. Sí es, ¿eh? Bueno. Es que claro, tenemos que hacer un poco de turisteo por Madrid. Vamos a estar menos de 24 horas, pero algo haremos. ¿Tú haces turismo? ¿Eres pro turismo de tu propia ciudad o qué? Eh, no. Pero eso nos pasa a todos los... O sea, no conocemos nuestra propia ciudad, ¿no? Ya. Tú has ido a la sala de la familia. No, nunca. Claro, yo sí. Y cuando... Claro. Yo he hecho turismo por Barcelona. ¿Es bonita? Sí, ¿no? Siempre la he visto con gurúas. No sé, tú la has visto tú. Que ya se acaba, ya se acaba. Ya, pues a ver cuándo se acaba y voy porque... Dios mío, o sea, Gaudí, por Dios, haber construido algo más pequeño. Ya. Yo conozco gente que ha roto amistades viajando. O sea, ¿tenéis amigos? No era un pedo, ha sonado la silla, ¿eh? Bueno, tranquilo, es un safe space. Ha sonado el sky. ¿No tenéis amigos con los que sabéis que no debéis viajar? Sí, 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 sí. Ya no, porque evidentemente se quedaron en ese fue el último viaje, pero sí, igual que hay amigos con los que sabes que no te puedes ir a vivir. Que tienen colegas que dices, pero yo contigo no, eres más guarro que una mano, chico, yo no me meto a vivir contigo porque si no, yo puedo ir limpiando mi habitación y el resto. Pero claro, tu habitación te sale un tigre y te come lo mejor. Es que totalmente. Además que creo que viajar con los amigos es sumarle un punto más a la amistad. Es como que te conoces aún más. Si sale bien, o sea, es amistad de oro. Sí. Y si sale mal, bueno, pues seguimos siendo amigos, pero ya no viajamos. Sí, tal cual. Ya no viajamos. A mí me ha pasado, bueno, lo que dices tú con amigos, que bueno, el tema de la limpieza pues no existe. Que regular. Y luego también con esta gente que no sabe comer. Porque, a ver, yo, a ver, yo he de decir que para comida soy muy fácil. A mí me gusta todo bien, pero escúchame, si nos vamos a un sitio, yo qué sé, París, pues una crepe me la voy a comer. Si ya empezamos con las tonterías. No, es que, ay, es que a ver, la crepe, no, es que yo no puedo comer esta crepe, no, es que a mí no me gusta. Por favor, que vas a comer unos churros de Madrid, no. Tal cual. Y la gente que se va, te vas una semana a la playa con tus colegas, ¿qué compramos? Tres kilos de macarrones y tomate, ¿no? Y es como, no me vas a tener comiendo pasta una semana, amigo. Que luego bien va al baño. O sea, tienes que comer, claro, o sea, tienes que comerte todo. Odio eso, odio la gente que no sabe comer. Sí, y luego además que tampoco cocina, ¿sabes? Y limpian lo que cocinan, tampoco. Es muy gracioso porque aquí todos tenemos nombres en la cabeza. Sí, 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 yo ahora mismo. Sí, 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 sí. Y la persona sabe quién es. Además tengo el nombre y tengo a la persona, así la estoy visualizando. Y seguramente quien esté escuchando sabe que soy yo. Lo está diciendo por mí, vaya. Sí, sí, sí. Sí eres. ¿Y habéis ido vosotros a algún viaje el que habéis dado por culo? Yo no. No. Pero porque soy, yo es que soy como así, muy quietito y no me gusta molestar. Entonces no, yo nunca, no me quejo, no digo nada. O sea, sí, a ver, evidentemente, si me tengo a los cojones sí que lo voy a hacer. Pero no soy, no, me adapto. O sea, si sé que estamos de viaje y somos ocho personas, ni se va a hacer lo que yo quiera. Me adapto perfectamente al plan de grupo. O sea, no doy problema. Muy bien. Y tengo mucha alergia, ¿eh? No es COVID, real no es COVID. Bueno, madre, la semana que viene dos COVID, real. Me he hecho dos, antígenos y alergia. Muy bien. Oye, y ahora que has dicho esto, es que ahora quiero preguntarte esta pregunta que la tenía pensada de antes. Claro, tú como buen influencer, creador de contenido. Bueno. ¿Esos viajecillos con más creadores de contenido? Son reales. Son reales. No son croma. ¿Cómo los llevas? ¿Puede ser un poco estresante a veces o qué? Sí, sí. Sí, sobre todo porque, por ejemplo, cuando vamos con alguna marca, tenemos un planning. Y tenemos, si aunque estuviésemos en Desalja, que tú nos ves de fiesta hasta las tres de la mañana, a las ocho te levantan y te toca una excursión. Y tienes que ir a hacer no sé qué. Real. Tienes que hacerlo porque tú al final estás allí y estás currando. Entonces, muy bonita la experiencia, pero tú tienes que estar en ciertos sitios que te tienen que llevar y tienes que ir a cosas que te llevan, que están organizadas para que tú vayas. Porque para eso te llevan, porque si no te quedas en tu casa. Claro, sí, sí. Pero es guay. Lo que pasa que es verdad que hay veces que son muchos días. Si das con un grupo guay de gente, que yo tengo muchísima suerte y lo hemos hecho, guay. Pero son muchos días. Ya, o sea, te hace más ameno, pero bueno, claro. Claro, pero es que estar fuera de tu casa, ocho días, no paras de estar con gente. O sea, vayas donde vayas, nunca estás solo. Y es como, uff, necesito parar un momento. Y cuando son tantos días, ¿hay follones entre influencers? No te creas, ¿eh? O yo no los he visto. Que le gusta el paseo. Es que me encanta. Yo no los he visto, ¿eh? Porque ya te digo que nuestro grupo estaba como un poco en los mundos de Yuppie y eso está muy guay porque éramos como, nosotros decimos que somos el grupo de diversificación. diversificación, porque nos hemos juntado como los que están ahí, haciendo gracia todo el rato. Me gusta esa descripción. Sí, como los que están en clase, que no son los populares, no son tal, pero están ahí a su rollo. Y no nos hemos enterado mucho, la verdad, fuera de nuestro grupo. Claro. Ha sido como un poco, grupo burbuja, muy guay. Grupo sano. Y escúchame, claro, porque tus amigos, estos que, los que estás comentando, que también son influencers, cuando hacéis viajes por gusto propio, o sea, que lo pagáis vosotros y tal, ¿nos da ansiedad luego tener que estar como subiendo contenido? Porque como todos sois creadores de contenido, decir, Jolín, vamos a subir algo, vamos a generar contenido, que estamos todos juntos. O sea, ¿se os hace difícil desconectar cuando hacéis viajes así juntos? Lo que pasa es que, como que, cuando te juntas con gente, que, por ejemplo, cuando, lo que decía Asturias, o el año pasado que estuvimos en Canarias, lo hice con, íbamos a Andrea, Inés, íbamos como un grupo también de creadores, íbamos por nuestra cuenta sin ninguna marca ni nada. Y al final es algo que se da. Porque como somos gente que, o sea, no porque somos gente, porque es un grupo de colegas y es como que tú lo subirías a tus historias normal, aunque no te dedicases a esto, o sea, que a lo mejor tiene más repercusión porque te sigue más gente. Pero no es como que te sientas obligado a hacerlo. Cuesta más cuando lo haces con una marca, porque sí que, al final, sí que tienes que estar metiendo o tienes que estar adaptando y lo van a ver en tu perfil, lo van a ver en el mío, lo van a ver en el tuyo. Y al final dices, estaré cansando a la gente de estar viendo todo el rato lo mismo. Y eso sí me da cosa, como cansar a la gente. Claro. Pero cuando es a tu rollo que tal, se da natural. Claro, surge orgánico. Bueno, en verdad es que es como cuando te vas con los amigos de viaje y haces fotos. Y cuando sois tantísimos creadores juntos, es que a mí me gusta mucho el BIF, cuando sois mucha gente haciendo todo el rato lo mismo, hay celos, como, ah, este mismo, imagínate, tenemos que hacer el producto de esta agua, ah, es que lo ha hecho mejor. Porque la gente, todo el mundo que nos exponemos, hay un ego grande, yo creo. Entonces puede ser que alguien sí que diga, joder, pues a mí me gustaría hacer eso, o esto, mira cómo se lo pasan. Y yo no, ya te digo que no lo hemos notado. Salseos, seguro que hay. Para el próximo de Salia yo me entero y yo te lo traigo aquí todo. Por favor. Y yo me entero de todo, yo con todo el salseo, tal cual. Pero sí, yo creo que sí que habrá algún tipo de redencillas. Hombre. O sea, ahora tienes que adentrarte del mundillo este. Hay que entrar ahí. Sí, que me inviten. Voy a ir con la libreta. Dilo. Pues, dicho esto, ¿quieres pasar a hacer cosas divertidas? Cosas divertidas. Bueno, lo de hasta ahora era una mierda. Sí. A ver, traemos dos dinámicas de mierda. Sí. Me gusta mucho. Que las hemos pensado en el ave. Me gusta mucho. Porque siempre organizadas. Sí. Entonces, te vamos a hacer preguntas súper rápidas. Vale. De eso o lo otro y tienes que escoger. Vale. ¿Vale? Venga. Entonces, una tú, una yo. Venga, dale. Vale. Pues empieza tú. Google Maps o intuición. Google Maps. Google Maps. Mira, ya no hay que usar la cabeza para nada. Ya, teniendo tecnología, hay que olvidarse. Soy esclava del Google Maps. O sea, ya está. Google Maps. ¿Maletón o mochila? Eh, mochila. Esta mujer quería llevar un maletón para un día. Pues hemos tenido que discutirlo. Tranquila, América. Yo, mochila a reventar. Porque me gusta meter muchísimo más del espacio que llevo. Yo he descubierto que en… ¿Sabes estos cojines que llevas en…? Por Dios, Paula, deja el TikTok. Pues yo, gracias a TikTok, de verdad, esta red no para de alegrarte. No, es la mejorcito. Sí, sí. Pues yo le saqué el relleno al cojín y ahí meto las bragas, ¿sabes? Bueno, y eso te ahorra un espacio que pa' qué. ¿Eh? Tú sabes. Mochila y cojín. Mochila y cojín, ya está. ¿Viaje urbanita o espiritual? Urbanita. Es que estoy entre esa… Es espiritual. Es pa' loco. Qué pereza, qué pereza, qué pereza. Sí, sí, tal cual. Sí, sí. ¿Free tour a 40 grados o a menos 10? A 40. ¿Sí? ¿Prefieres el…? Sí, 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 sí. Uf. Soy fan del verano, me llevo muy mal con el frío. ¿Sí? Sí. Es que el verano de Madrid es bien, pero vente tú a Barcelona. No, no, el verano de aquí te cuece, vamos, como… La vida. O sea, te quedas así, y eso como un lagarto. Pero a mí me gusta mucho. Yo prefiero achicharrarme que… Y la gente dirá, ¿por qué tienes aire acondicionado? No, porque me gusta, porque el verano tiene vida, porque te puedes salir a tomar una cerveza por la tarde, porque puedes estar en la calle, porque no sé qué. Soy un poco esa persona. Sara… Eh, no. No, a mí me gusta la sabana. Uf. No, no, no. Odio, odio, odio. Porque, o sea, si hace frío, te tapas. Pero si hace calor, ¿qué? ¿Me arranco la piel? Claro, pero cuando tienes tanto frío en tu casa que estás con el pijama o estás tal, la calefacción puesta y sigues teniendo frío, es que es como un horror en tu propia casa. No estás seguro. Sí, que frío aquí además… Y aquí hace un frío seco que te entra en los huesos, chaval. Ya vendremos. ¿Viaje en pareja o con amigos? Con amigos. ¿Qué le damos? ¿Viaje con familia, sí o no? No. Uf. No, sí, 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 sí. Viaje con familia, sí. Besa a la familia. Besa a la familia. No, yo además me llevo muy hueco mi familia. ¿Selfie con el monumento? O caricatura a cinco euros. Caricatura a cinco euros. Es que… Es que lo cutre siempre. ¿Te has hecho alguna? No. Pero porque cuando he sido como adulto ya no encontraba al señor de las caricaturas y de pequeño mis padres no me dejaban. ¿Dónde está el señor de las caricaturas? Se está perdiendo el señor de las caricaturas ya, ¿eh? Se está perdiendo y… Y eso no puede ser. Yo tengo una, yo tengo una. Bueno, siguiente pregunta. ¿Viajar postureo o necesidad personal? Postureo. Está clarísimo, ¿no? Dejar por necesidad a currar solamente. ¿Viaje gourmet o autostop? Autostop. Autostop pero luego en un hotel. ¿Qué quiere decir? O sea, no en un hostel, ¿eh? O sea, a mí no me metas ahí con 20 personas que huele a piel. No, 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 no. Y que uno ronca, no sé qué. No, no. Hostel no. Autostop pero me llevas a un cinco estrellas con desayuno y comida. Por favor. Desayuno incluido, sobre todo. Sí, sí, sí. Es que es una maravilla eso. ¿Viajar solo, sí o no? No. O sea, esa gente que viaja sola... Cuidado. Es postureo. Está loco, está bien. Cuidado. Cuidado. No están bien de la cabeza. Cuidado con viajar solo, ¿eh? Dile. Esta gente que se va a hacer el sudeste asiático un año solo... Cuidado. ¿De qué trabajáis? ¿De dónde sacáis el dinero? Esa gente de dónde sale. Porque yo no puedo hacerlo eso. Y aunque pudiese, ¿qué hago allí solo un año? Y mira que me... Mira que sé... A ver, también es verdad que dirán... No, es que esta gente no... Se aburre consigo mismo. No, me sé escuchar y tal, pero yo que hago allí un año. Yo echo de menos todo. Es un año escuchándote allí solo... No, no, no. Acabas cucú. Venga, hora de cenar. TripAdvisor o nos la jugamos. Que nos la jugamos. Porque eso da contenido. Sí. ¿Madrugar o levantarte con la calma? Madrugar. ¿Es aprovechar el día? Sí. Me gusta mucho. Si gastamos dinero para viajar hay que aprovechar. Hombre. Hay que aprovechar. ¿Museos o bares? Bares. En el avión. Es que esta pregunta... Es que... Ay, a mí me gustan los museos. No sé. Bueno, es que ya es artista. Ahí se conoce... Ya, claro. En el avión. ¿Entrar el primero o el último? Ni el primero ni el último. No entrar directamente. ¿Turismo nacional o internacional? ¿Nacional? ¿Españita? Vaya que sí. ¡Españita! Arriba España. En coche. ¿Y cuando viajas? ¿Tinder o miraditas en el free tour? Miraditas en el free tour. ¿Antes de viajar? Así ahorra batería. Dí que sí. Antes de viajar... Que es muy importante. ¿Descansar o montar de empalme? Montar de empalme. Y la última. ¿Robar en el hotel? ¿Zapatillas o toallas? Las dos. Bueno, y así uno se hace todo lo que... Claro. ¿Tienes sus cositas pa'l piso? ¿Tienes robar en el hotel? Yo robo. Yo robo. ¿Qué vamos a ir? No, hace mucho que no robo. Me pillaron robando una vez y me llevaron a un juicio. Y te diré que esto no era pequeño. Esto es hace poco. ¿Sí? Ajá. Por tonto. Lo conté... Creo que está en un vídeo en esto. Sí. Está en un vídeo en Instagram. Puede ser. O sea, hay que ir a buscar esto. Hay que ir a buscarlo, sí. Es que me quiere sonar. ¿Se puede ser el qué? Un JBL. Fíjate que yo ni lo quería ni nada. Hostia. Y estaba abierto. Por placer. Claro, sí, sí. Lo vi y dije, ah, para mí. Y unas pilas. Fíjate, es que hay quien se le ocurre. Es que hay. Es que hay quien se le ocurre. Y fui a un juicio, juicio. En plan... Unas pilas. A un juicio. Sí, sí, sí. Que te ponen de pie. Reconoce usted los hechos de... Y yo, sí, sí. Soy una ladrona. Cuando la multa yo la pago, voy a ir a la cárcel. Yo me veía ya, calabozo. Sí, espósito. No, no, no. ¡Ostras! Heavy, heavy. Bueno, pues quedan cinco minutos. Hay que ir cerrando. Sí, hay que ir cerrando. Y hablando de caricaturas... Sí. Hablando de caricaturas... ¿Cómo hilamos, Sara? ¿Cómo hilamos esta mierda? Te hemos hecho una caricatura. Porque yo quería una caricatura, Pablo tiene una caricatura y hemos dicho, pues mira, vamos a darle a esta persona. Yo quiero mi caricatura. Y bueno... Bueno, es... Bueno, espera, que hay 50 papeles. Es ver tus blancas. Adoro. O sea, me encanta, ¿eh? Aquí nuestra Sara. Sí. Me flipa. Te lo juro. Y además es que estoy poniendo láminas en el salón. Vas a poner esta en el salón. Y esta voy a ir al salón. ¡Ay! Esto va a ir al salón. Esto es en la pared del piso de Berto, Sara. Ya está. Cosas que pasan una vez en la vida. Me gusta mucho. O sea, muchísimas gracias. De nada, hombre. Qué guay. Detallito del podcast. Es lo que hay. Que ya se acaba. Que ya se acaba. Sí, vamos a tener que despedirnos. Ha sido increíble. Espero que te lo hayas pasado súper bien. Estamos súper contentas, ¿eh? De que hayas venido. De verdad. Ahora vamos a ir a un ratito. Y a ir al Museo de la Acera. Sí, sí. A ir al Museo de la Acera. Es verdad. Pues nada, vamos a hacer agradecimientos. Muchas gracias al Taller de Ideas por darnos este lugar donde grabar, porque si no estaríamos grabando en la calle. Sí. Y bueno, pues nos podéis seguir en Es lo que hay podcast en TikTok y en Código Nuevo nos tenéis en YouTube. Ahora recordad que salimos cada 15 días porque estamos en verano y una tiene que saber descansar. Y eso es todo. Muchas gracias, Vertus, de verdad, por venir. Gracias a vosotras, de verdad. Estás invitado siempre que quieras. Pues nada, si me dais... El próximo de Salia, llamadita. No venís. Vaya. Para que cojáis apuntes de todo lo que pasa, de todos los acciones. Pero sin dar por culo, ¿eh? Venimos con el extra. Eso es verdad. Y nos hacía todo. Así que nada, a mí esto ha sido todo. Y esto es lo que hay. ¡Adiós! 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 Es lo que hay. Es lo que hay.